Para que tú puedas volar y después remontarte a las alturas, tienes que salir de tu nido. La Biblia nos enseña que el águila excita su nidada y además de eso empieza a revolotear sobre sus aguiluchos, sobre sus cachorros, para que ellos empiecen a despertar y extiendan sus alas. Las alas de las águilas son grandes, son muy largas y eventualmente los cachorros llegan a quedar apretados dentro del nido y la misma madre águila empieza a tocar y empieza a excitar el nido para rompérselo, incluso para que salgan de ahí y empiecen a volar. Yo creo que Dios opera así como el águila que estorba a los polluelos cuando están metidos en su nido, bien acomodados. Se lo hizo Abraham, uno de los hombres más prósperos de la historia. Estaba bien acomodado en Babilonia, de donde nació, cuando llegó, bueno, Ur de los Caldeos, cuando llegó Dios y le dijo, deja tu parentela, deja todo, deja tu tierra y vete, te voy a llevar a un lugar donde yo te voy a prosperar. Y se fue y de repente encontró un lugar que se llama Arán y ahí se quedó y se acomodó otra vez, hizo riquezas y volvió el señor y le dijo, no, no es aquí y le empezó otra vez a estorbar el nido para que estirara sus alas, saliera y se fuera a la tierra de Canaán. Fíjate en algunas empresas familiares que empezaron pequeñitas y que después crecieron. Ya las alas le crecieron, ya pueden volar, pero si quieren quedar en el nido porque quieren seguir haciendo las cosas como las hacía el abuelito, los empaques como lo diseñó la mamá, entonces ellos quieren mantener el mismo estilo de empaque cuando ya todo cambió. El nombre del producto que le puso el tatarabuelo y el empaque todavía lo quieren sostener porque no quiero salir del nido. Y ya le crecieron las alas, ya está para hacer otro tipo y otro nivel de negocios, pero no lo dejan porque las alas le topan en el nido. No te quedes en el nido, sal de ahí y vuela. Suscríbete, dale like y comenta.